Música Un gran defensor de la gastronomía, presidente de la Academia Internacional, presidente de la Academia Iberoamericana y personaje honorífico en la Escuela Internacional de Cocina. Don Rafael Lansón, por favor. Tenemos tres minutitos. Adaptemos esto a mi altura. Buenas tardes, consejera, queridos amigos. El día 22 el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, va a presentar los datos del turismo del año 2013. Es probablemente un récord histórico en número de turistas y un récord histórico en ingresos por turismo. Y habrá como tres pinceladas que tienen mucho que ver con la reunión de esta tarde. En primer lugar, cerca de un 15% de esos 60 millones de turistas han venido a España a comer. Hace 20 años no venía ninguno. Los que han venido por otros motivos, sobre playa, cultura, arte, congresos, diez posibles motivos de satisfacción, lo que más han valorado es la gastronomía. Y en tercer lugar, cuando se les pregunta que por qué cuando todo es más barato han gastado más, dicen porque ahora comemos. Incluso con el todo incluido, salen a comer porque quieren conocer la gastronomía española. Quizá porque tiene la imagen a nivel internacional que es la gastronomía número uno del mundo. En cocina creativa y en innovación, sin duda alguna. Pero a la hora de ver por qué produce esa satisfacción la gastronomía española, evidentemente, no es porque coman en los grandes restaurantes. No caben 60 millones, aunque quisieran. Si lo valoran sobre todo dos cosas. Fundamentalmente la materia prima, que es buenísima y menos cara. No es que sea mala y barata. Es buenísima, igual de buena que en otros países, pero encima un poco menos cara. Por lo tanto, en relación calidad-precio, sin duda alguna la mejor. Y luego la forma de comer. Esa posibilidad de comer en libertad, de comer de pie, sentado en un taburete y sobre todo hablando y teniendo relaciones. Muchos de ellos dicen que cuando comen en un restaurante europeo se van a la hora y media y no hablan en el camarero. Y en España a la media hora tienen amigos. Eso es muy importante. Bien, pasemos a Castillo y León. Dentro de esa oferta gastronómica global de España, evidentemente, es mucho más. La oferta gastronómica no son solo restaurantes o grandes restaurantes. Sobre todo materia prima, sobre todo alimentos y bebidas. Es la forma de comerla, la hospitalidad, la capacidad de relaciones personales. Yo creo que Castillo y León tienen en estos momentos una de las mejores ofertas gastronómicas no solo de España, sino del mundo. Quizá no puede competir con otras comunidades autónomas en grandes cocineros, en grandes restaurantes consagrados, pero es una de las que más ha evolucionado positivamente en los últimos años en estrellas y sobre todo en soles. Muchos, 40 soles, que es lo menos que debe tener y este año tendrá muchos más, en la guía del año 15. Pero sobre todo porque en esa parte fundamental, que es la parte de materia prima de alimentos y bebidas, es la número uno en vinos. Yo diría que el vino es fundamental para poder comer bien. La mitad de lo que comemos es líquido, si no elegimos bien, no comemos bien. Es número uno de España en vinos. Es número uno, sin duda alguna, de España en legumbres, en vegetales en muchos terrenos, en setas sin duda alguna, y en ibéricos. Por lo tanto, tiene una oferta gastronómica extraordinaria que pasa por la producción agroalimentaria, la industria agroalimentaria, la distribución, el comercio, las boutiques, los eventos, la forma de comer. Se ha convertido en una capital mundial de las tapas, Valladolid, todos los años, gracias en gran medida a la escuela internacional. Creo que es la escuela de gastronomía, no solo de cocina de gastronomía, que mejor funciona en España. Y por lo tanto, creo que realmente este evento gastronómico, esta presentación del turismo gastronómico está absolutamente justificada. Ahora, lo importante es que todo el mundo lo conozca, que todo el mundo lo sequepa, que sepa lo que es el turismo rural, donde lo más importante es lo bien que se come en todos los establecimientos. Y por lo tanto, yo quiero felicitar a la consejería y a la consejera, felicitar a la Academia de Castilla y León, felicitar a la escuela, felicitar a los protagonistas, que son evidentemente los cocineros, los que están aquí, y algunos de los que no están, pero también todos los que están en la producción, en la industria, en lo que es ese mundo maravilloso que es la gastronomía, y más especialmente la gastronomía española. Quiero terminar diciéndoles una frase que me encanta, del Conde de los Andes, que decía, y se lo oía a Julio Gallés decir muchas veces, que hay dos cosas importantes en la vida, una comer, y la otra cenar. Vamos a ello. Gracias. Un aplauso. Bueno, fantásticas las palabras de don Rafael Anson. Otro de nuestros colaboradores, tengo que hablar de él, porque para mí, la verdad que es una persona importante, una persona que me ha apoyado, que apreciamos mucho, que apreciamos, que apreciamos muy cercana, es presidente de la Academia de Valladolid, premio nacional de gastronomía, en dos ocasiones por sus escritos históricos, organizador de historia gastronómica, y bueno, colaborador con la Escuela Internacional, junto con Ángel Moretón, bueno, él es Julio Valles, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches a todos, entre todo, muchísimas gracias a la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, yo soy consejera, por permitirnos estar aquí, hemos tenido el gran placer de firmar un convenio para colaborar, y yo digo en nombre de la Academia que no se van a arrepentir, vamos a hacer muchísimas cosas, ya tenemos muchas preparadas. Bueno, yo voy a particularizar de una forma breve, pero bastante en Castilla y León, Castilla y León es una de las regiones más extensas de Europa, que tiene una gran variedad de climas, una gran variedad de alturas, de bosques, de tierras, de tierras más o menos secas, áridas, que dan toda clase de cultivos. Eso supone que con diferentes actividades de la agricultura, la ganadería, la caza, la pesca, produce una magnífica despensa. Yo siempre digo que es la mejor despensa de Europa, sobre todo la más variada, y es la comunidad autónoma de España que tiene más número de denominaciones de origen calificadas. En algunos casos, como las legumbres, llegan hasta el 90% del total nacional. Casi nadie duda igualmente de que es una de las mejores regiones vitivinícolas del mundo, con nueve denominaciones de origen y seis figuras más de calidad en torno al vino. Además, es curioso que por diversidad tenemos hasta un cava, que han tenido ustedes ocasión de comprobar. Y además, también tenemos hasta una zona de Rioja, que casi nadie sabe. Y desde luego, luego tenemos el primer chacolí que se inventó, que es del Valle de Mena. De otra forma, hasta hace poco, yo decía que teníamos de todo en esta comunidad, menos mariscos. Ahora tengo que rectificar, porque en plena meseta castellana, en Medina del Campo, tenemos la mayor criadero de langostinos de España. Somos una tierra de lechazos, una tierra de cochinillos, pero también de cocidos, de guisos, de ollas podridas, también de jamones y embutidos. Y desde luego, no tenemos que olvidar la enorme variedad de morcillas que tenemos y un producto sensacional, como es el botillo del vierzo. Entre las frutas tenemos muchísimas, pero algunas, y quiero citarlas aquí porque son, desgraciadamente, muy pocas conocidas, las del Valle de las Caderechas, que tiene unas manzanas y unas cerezas verdaderamente sublimes, igual de sublimes que las manzanas del vierzo. También tenemos muchísimas verduras y tenemos dos tipos de pimientos absolutamente maravillosos, el de Torquemada y el de Benavente. Merece la pena ir a estos dos sitios solamente por probarle. Igualmente, es una de las regiones la que más, en ese sentido seguro, micológicamente hablando, más importante. Y también de Trufera. Yo les voy a contar una anécdota. Hace tres años, el premio a Manita, que es el mejor premio micológico que se da en España, se dio a Joan Roca. Él estuvo en la comida. Fátima Pérez, que hizo la comida, nos puso ocho tipos de setas distintas y nos dijo es la primera vez que como ocho setas distintas en una sola comida y además de las cuales cinco ni conocía. Esto dice mucho de lo que es la micología en Castilla y León. Por otra parte, la enorme cabaña de ovino y caprino que tenemos dan unos quesos potentes o suaves depende de las zonas. No tengo mucho tiempo para seguir hablando de estos productos, pero también quería decir algo sobre los dulces. Somos tierra de dulces, de dulces fritos, de dulces de herencia árabe y sobre todo de mantecados. Tenemos más de 350 tipos de mantecados en Castilla y León. Con todo esto que les he contado parte de las materias primas estas tienen que ser cocinadas con alguien. Con esos 40 soles que nos decía Rafael Lanzón y tres estrellas Michelin. Les van a tener ocasión de probar cómo son estos cocineros. Están aquí tres de ellos y un cuarto más. De forma que les vamos a mostrar cómo se come realmente en Castilla y León. La gastronomía en nuestra región es un producto complementario indispensable para verlo porque después de ver nuestros castillos, nuestras catedrales, nuestro románico, nuestras zonas montañosas y tal, al final siempre hay que comer y hay que comer siempre en los mejores sitios y en Castilla y León hay muchísimos y sobre todo no solamente de una forma tradicional sino comer de tapas. Como ha dicho Rafael, el concurso nacional de pinchos de Valladolid que este año va a celebrar su décima edición es uno de los más importantes y también a nivel internacional la Escuela de Cocina de Valladolid organiza el concurso internacional de escuelas de cocina del mundo. No tengo más que decir podría estar hablando muchísimo de cosas de Castilla y León pero el tiempo apremia debemos acabar enseguida para probar lo que les hemos preparado. Gracias por su atención y que disfruten de esta velada gastronómica. Bueno, y seguimos presentando a gente importante gente que nos representa ahora alguien que nos representa a todos los hosteleros alguien que hace una labor magnífica que siempre está en contacto con nosotros y él es Julián Duque que es el presidente de la Federación Regional de Hosteleros de Castilla y León que tiene tres minutitos para darnos unas palabras. Buenas noches Alicia muchísimas gracias Julio muchísimas gracias Rafael sobre todo en un sitio tan maravilloso porque esto era la ciudad deportiva de Real Madrid y uno es de Puskas de Gento y Amancio bueno, ya queda menos ya lo sé primero contarles que todos que se han dicho estos señores de viandas de alimentación donde se encuentra todo eso se encuentra en los restaurantes de Castilla y León os voy a hacer una pequeñita historia hace 30, 40 años en Castilla y León en Segovia Ávila León Burgos se iba a comer pero se comía bien, mucho y bien de precio los restaurantes eran cigones eran mesones eran tascas casas de comida un mantel tosco como se suele decir el vino en jarras de barro modorros llamamos en Segovia en jarritas se debía qué bien he comido qué bien he estado los que éramos jóvenes bastante más jóvenes que ahora oíamos al fondo hablar de la cocina de mercado de un tal por Bocús de un tal Juan María Arzac de cosas que decía Dios mío y esto de qué va y te ponías a mirar a estudiar y ahí los restaurantes dimos ese salto junto con la inquietud sobre todo de vosotros agradeceros a los periodistas Rafael muchísimas gracias porque gracias a vosotros nos enseñasteis con vuestras publicaciones que había otra forma de hacer las cosas y empezamos a pensar los años 80 80 y tantos y hubo una pequeña revolución en Castilla y León mesoneros maestros asadores todos intentamos un poco buscar algo por qué venir a nuestras casas porque al final el turismo el visitante ya no dicen dónde has ido de vacaciones ya te dicen oye qué has hecho esas vacaciones es lo que importa somos redes sociales somos los mejores propagandistas de los productos de Castilla y León somos los empresarios pero gracias a vosotros que lo tenéis que decir por eso mismo aprendimos poco a poco a cambiar las cosas voy a nombrar solamente a un cocinero que para descanse don Carlos Zidón este hombre supo ver las cosas diferente supo cómo teníamos que hacer y nos dio la pista a no traicionar al producto Castilla y León es una región de producto 100% producto de forma clásica de forma tradicional un cochinillo maravilloso unas judías de ideas maravillosas o lo transformamos en un producto más de la actualidad somos zona de producto hay que ir a verlo hemos conseguido que haya turistas que haya visitantes que se desplacen 200 kilómetros 300 kilómetros para probar una sopa de trucha maravillosa que se elabora uff fíjate allá arriba en el vierzo maravilloso entonces es importante no somos el hechazo nada más no somos cochinillo no somos judiones por tanto es muy importante el esfuerzo que estamos realizando los empresarios de hostelería en estos tiempos que nos ha tocado vivir luchando contra todo para seguir dando el qué felicidad no damos más que felicidad un ratito de estar a gusto nuestra forma de vida como decía Julio vienen a nosotros vienen a Castilla y León porque somos geniales viviendo no somos prusianos no somos berlineses tenemos que estar en la calle en la plaza hablar charlar tomar cañas como decían en Francia no te hacías amigo ni del camarero ¿no? hoy aquí hago un camarero que me hagan los pies de mí abajo no ligues tanto por favor y sirve la mesa somos impresionantes porque tenemos eso mucha autoestima y muchísimo cariño importante insisto somos las mayores redes sociales que tiene la Junta somos sus mayores aliados muchísimas gracias porque el esfuerzo que estáis haciendo para estar al pie del cañón y en estos tiempos muchísimas gracias porque es increíble lo que nos tenemos que mover somos comunicamos unos grandes comunicadores y sobre todo lo más importante Castilla y León sigue mereciendo la pena un paseo a vernos muchísimas gracias ¿te acabo ya? sí venga gracias un aplauso bueno y vamos a dar paso a un vídeo un vídeo precioso que hemos tenido la oportunidad de ver un vídeo donde están nuestros cocineros ¿no? los que van a hacer un segundo nuestros cocineros y también deciros que cuando yo empecé la cocina a los tres cocineros que vamos a presentar hoy eran los cocineros donde tú mirabas arriba y decía siempre ¿se le sigue mirando arriba? por supuesto porque son grandes profesionales y de ellos se sigue aprendiendo pero para mí de verdad igual que para Antonio es un auténtico placer poder estar hoy aquí y poder presentarles y es un vídeo precioso donde yo creo que ellos se definen muy bien vamos a dar paso al vídeo hola a todos soy Miguel Ángel soy Miguel Ángel de la Cruz del restaurante La Botica de Matapuzuelos al sur de la provincia de Valladolid un restaurante 100% Castilla y León donde nos encargamos de hacer una cocina de marcado carácter local trabajo en la cocina con mi padre Teodoro él se encarga de una cocina más tradicional y yo me encargo de una cocina más personal en la que intento aprovechar todos los recursos naturales donde se ubica el restaurante mi padre Teodoro soy Víctor Gutiérrez cocinero del restaurante Víctor Gutiérrez en Salamanca llegué en este oficio en el año 1989 que fue cuando vine de la Unión Soviética hacemos una cocina aquí en el restaurante una cocina especial una cocina fusión y lógicamente es fruto de mis raíces mis raíces peruanas mis viajes y bueno es lo que hacemos en Castilla y León siempre fusionándolo con productos castellano-leoneses que para mí son espectaculares él es Juanjo Juanjo Pérez Robredo es mi dos mi marido el padre de mis hijos y mi compañero en el cocina bueno ella es Yolanda León es mi Juan y bueno pues aquí os hemos traído al mercado de León para contaros un poquito nuestra historia y lo que hacemos en nuestro restaurante bueno lo que queríamos era hacer algo diferente y aprovechando el producto que tenemos en Castilla y León lo que quisimos era hacer un menú de gustación en el cual cambiásemos todas las semanas de menú y poder aprovecharnos de la frescura de los productos todos los96 león 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 el Hola, soy Julián Arranz y pertenezco a la tercera generación de una familia pastelera. Bueno, pues yo diría que siempre digo que el alma, ¿no? Hacemos muchos tipos de productos diferentes, en una doble vertiente siempre tradición e innovación, ¿no? Respetamos muchísimo la tradición, intentamos, bueno, pues estar siempre a... Intentar siempre hacer cosas nuevas también, pero sin lugar a dudas el alma de nuestros productos creo que es la pasta de té. Y bueno, vamos a dar paso a los artistas, a los cocineros que pasen aquí para que los conozcáis, aunque ya los conocéis, pero un poco para que digan unas palabras. Juanjo, Yolanda, Miguel Ángel, Víctor, Julián... Bueno, poca presentación necesitan, ¿no? Pero os los vamos a presentar y van a decir unas palabras, ¿no? Juanjo, Yolanda, restaurante Cocinando, es una estrella Michelin, un sol de la guía Repsol. Y diez años ya de restaurante, ¿no? Vanguardia, sobre todo respeto al producto. Ellos trabajan producto de Castilla y León, sobre todo defienden mucho León, ¿no? Que es donde trabajan. Y bueno, para vosotros, ¿qué es la gastronomía, no? Y los productos de Castilla y León, sobre todo, ¿no? Bueno, pues como habéis dicho durante todo este evento, mucho más lo podemos decir de estos productos. Es una pasada lo que tenemos en Castilla y León y muchas veces piensas cuando haces un plato que no deberías tocarlo mucho este producto o que no deberías estar porque es algo espectacular, yo creo. Bueno, eso, que tenemos que ir a cenar. No tenemos mar en Castilla y León, pero tenemos muchas cosas con las que podemos trabajar. Sí, la verdad que sí, son unos fenómenos. Bueno, ahora el siguiente que va a hablar Víctor Gutiérrez, restaurante Víctor Gutiérrez, una estrella Michelin, dos soles de la guía de Gamsa, de la guía Repsol. Disculpenme. Hola, ¿qué tal? Yo soy quizá la parte exótica de esta presentación, pero es para recordar que Castilla y León desde 1492 también es fusión. O sea, no es una fusión actual, es una fusión de siempre. Entonces ahí tenemos muchos productos que son de Castilla y León, pero como dice Julio Vallés, hay productos de ida y vuelta y hay que saber aprovecharlos. Castilla y León tienen muchos de ellos y yo me encargo de la parte exótica, de buscar una fusión entre la cocina del nuevo y el viejo mundo. Gracias. Muy bien. Bueno, seguimos con Julián Arranz, pastelero, en Valladolid, pastelería exquisita, ¿no? Premio Nacional de Pastelería. Sí, tercera generación, ¿no? Y bueno, para ti la pastelería, ¿no? En un mundo dulce, ¿no? Aquí entre un mundo salado, ¿no? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Sí, bueno, pues yo un poco siguiendo su línea, en dulce para la pastelería tenemos también una suerte inmensa de tener la despensa que tenemos en Castilla y León y que, obviamente, no tenemos que irnos muy lejos para conseguir productos fantásticos con lo que podemos hacer, pues, la pastelería que queremos hacer. Yo lo recomiendo, ¿eh? Una pastelería exquisita. Muy bien. Bueno, y último en presentar, Miguel Ángel, de la Bautica Matos Pozuelos, una estrella Michelin, dos soles. Hola, buenas noches a todos. Pues nada, quiero deciros que no se haya dicho ya, ¿no? Me dejáis el último. Pero bueno, realmente, Castilla y León, en principio, cocinar en Castilla y León supone, pues, hacer muy poco esfuerzo a la hora de buscar buen producto, ¿no? Y eso es algo que jugamos con muchísima ventaja, ¿no? Porque al final sí que es cierto que la tierra, ¿no? El apego que tenemos la gente de allí, ¿no? Nuestra forma de ser y nuestra manera de entender lo nuestro, ¿no? Y de trabajar nuestra tierra y nuestros productos, pues, nos hacen un poco únicos, ¿no? Por eso tenemos esa despensa que es tan interesante, yo creo que a un nivel extraordinario y que marca una diferencia en relación a otros lugares, ¿no? Cada uno tiene lo suyo, todo bueno, desde luego, pero lo nuestro es fabuloso y por eso lo tenemos que explotar y ahí lo tenemos para hacerlo. Una pregunta, Miguel Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo te sientes con esa estrella que te han dado reciente? Enhorabuena. Aparte de la enhorabuena, ¿qué supone, no? Sobre todo para tu familia, ¿no? Que lleva tantos años ahí en Matamosuelos, ¿no? Pues para los chicos, peor porque les veo menos ahora. Sí, ¿no? No, pero bueno, la verdad es que estamos muy contentos. Muy contentos, estamos trabajando con... Bueno, como siempre, nosotros llevamos 12 años trabajando, este año nos han concedido la estrella. Estamos muy contentos y intentamos seguir igual. Ellos ya hace tiempo que tienen el galardón y me cuentan que, bueno, que hay que seguir igual y así haremos, ¿no? Por supuesto. Sigue luchando, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias. Muy bien, pues un placer y un fuerte aplauso a los pedazos de chef que tenemos. Muy bien, chicos. Sí. ¿Este? Sí, sí, nos van a preparar. ¿Cocinero a la cocina? Sí. Bueno, pues, ¿qué más novedades traemos desde Castilla y León? Hoy venimos a mostraros que se puede llegar a ser líderes en la gastronomía nacional e internacional. Castilla y León ahora, como decía antes el señor Julián, las redes sociales, la importancia que tienen, ahora estamos en un punto de inflexión en el que estamos empezando a interactuar, tanto con Europa, distintos países de Europa, Estados Unidos, y esto que hace que llegue y que transmitamos toda esa esencia de productos de calidad, de etnología y de grandes profesionales, como los que hemos visto aquí ahora, para que la gente venga a visitar Castilla y León, para que todos esos visitantes, que espero que sean muchos este año, pasen por las distintas provincias de Castilla y León y se deleiten con sus productos y con la calidad, ¿no? Y para ello se ha creado una app, una aplicación para la iPad. La tenemos ya aquí, nos la hemos bajado, le traemos el iPad. Nosotros la tenemos ya, se llama CL Gastronomía y es un poquito para que, es una herramienta, ¿no?, para que la gente mire, visite, se haga su ruta antes de viajar y yo creo que es una cosa súper importante ahora, estar metido en el mundo de las redes sociales, una aplicación que todo el mundo puede llevar en su móvil o en su tablet para verla, ¿no?, y consultar restaurantes, consultar rutas, consultar vinos, y yo creo que es súper interesante y es algo que no debemos dejar descargar. Como ha dicho Julio Valle, ¿no?, tenemos una cantidad de variedad de productos que es tan amplia que yo creo que esta aplicación es muy interesante para poder conocer dónde, cuándo y de qué manera poder probar cada uno de esos productos, ¿eh? Y ya lo último que nos queda es agradecer a la Consejería de Cultura y Turismo y agradecer a su consejera, Alicia García, e invitarla a que venga aquí y que nos haga el honor de decir unas palabras. Muchas gracias. Muy buenas tardes, noches a todos. Desde luego que no queda duda que esto es, esta es una presentación de altura y no lo digo porque estemos en la planta 42, sino por los presentadores que tenemos, los conductores del acto, que han dejado en los fogones por el micrófono, que también hay que decir que son top, sois diez, lo hacéis bien, muy bien, y también porque tenemos aquí a nuestras estrellas Michelin y porque han intervenido, que quiero agradecer su presencia y la colaboración para también organizar este acto, pues del presidente de la Academia Española de Gastronomía, Rafael Lansón, al presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía, a Julio Valles y al presidente de la Federación de Hosteleros de Castilla y León, pero también agradecer la presencia de los medios de comunicación y de todos y todas las personas que han querido estar hoy aquí acompañándonos en esta presentación, que yo creo que es importante. Yo quiero destacar el trabajo que están haciendo ahora mismo nuestros estrellas Michelin, de los restaurantes, como ya hemos visto, Víctor Gutiérrez, Víctor de Salamanca, cocinándoos con Juanjo y Yolanda y Miguel Ángel de la Botica y también el pastelero Julián Arranz. Yo creo que es importante que hoy podamos estar aquí en este acto, que lo que pretende, lógicamente, es posicionar Castilla y León como un gran evento cultural a lo largo de todo el año 2014, un evento cultural, pero sobre todo un evento gastronómico. En Intur presentábamos Castilla y León como un evento cultural, pero no podemos olvidar también que la gastronomía es un aspecto muy importante y que todos los eventos culturales que se celebran en Castilla y León, como decía el presidente de la Federación, Julián, están muy vinculados también a la gastronomía y eso es lo que queremos hacer. Por lo tanto, yo creo que turismo y gastronomía se unen, se ligan en este acto de una manera muy importante, lo consideramos un factor de desarrollo económico. Hoy están aquí los mejores de los nuestros, pero no podemos olvidar los más de 5.000 restaurantes que tenemos en Castilla y León, que ofertan más de 468.000 plazas, que además siguen creciendo a pesar de la crisis. Los datos, si vemos datos 2011-2013, con un crecimiento de un 5,6% en el número de restaurantes, un 6% en las plazas, 7 de cada 10 visitantes a Castilla y León comen o cenan en nuestros restaurantes y además dan una valoración muy positiva, pero dan una valoración muy positiva a los grandes profesionales que hay detrás de estos 5.000 restaurantes, a calidad en la atención y a la calidad en la cocina. Y por eso yo creo que Castilla y León, además, también se ha dicho y aquí es la gran despensa de España y aquí lo reflejamos en nuestro propio stand a través de las 60 figuras de calidad, un recetario de casi 12.000 recetas, las 13 denominaciones de calidad de nuestros vinos, además de ser la mayor región de producción micológica. Por lo tanto, yo creo que tenemos grandes productos, grandes profesionales y un gran número de restaurantes dispuestos a abrir sus puertas para desgustar los productos de Castilla y León. Efectivamente, este acto se presenta también dentro de un marco de trabajo, de una planificación que tiene la Consejería de Cultura, la Junta de Castilla y León, que es el Plan Estratégico de Turismo Gastronómico de Castilla y León 2013-2015, que tuvimos la oportunidad de presentarlo en Valladolid el pasado mes de julio. Y, desde luego, yo creo que hemos contado con la colaboración para desarrollar este plan con la Academia de Gastronomía, con la escuela, con los profesionales, con la Federación de Hosteleros, con los humilleres, con maestres, con eurotoques, con asadores, en definitiva, con todos, porque queríamos trabajar de manera conjunta en algo tan importante para la Junta de Castilla y León, para la Consejería, como es la concertación público-privada. Hemos definido también mercados internacionales, porque nos parece muy importante posicionarnos a nivel internacional en mercados tan importantes y consolidados con intereses en la gastronomía, como son Reino Unido, Francia y Portugal, pero también en otros mercados que son especializados, que llamamos especializados, como son Bélgica, Países Bajos y Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que es importante y lo que queremos convertir es Castilla y León en un destino estratégico, en un destino de preferencia a nivel gastronómico, y por eso queremos definir y decimos que Castilla y León es un evento gastronómico durante todo el año. Y miren, yo creo que desde el trabajo de nuestros profesionales, desde los productos que tenemos en Castilla y León, podemos decir que en Castilla y León tenemos ya programados, catalogados, casi 300 celebraciones gastronómicas a lo largo de todo el año, que en esa aplicación a la que hacían mención los conductores del acto, pues ahí se recogen casi 300 celebraciones gastronómicas, pero a eso se unen también otros eventos gastronómicos muy importantes en Castilla y León, como son los días de tapas de Castilla y León, como es el Congreso Internacional Soria Gastronómica, que se vuelve a celebrar en el 2014. En definitiva, importante, o las jornadas buscasetas que organizamos de manera conjunta con Eurotoques, en definitiva, una serie de eventos vinculados a la gastronomía o celebraciones gastronómicas muy importantes y que convierten a Castilla y León, lógicamente, en un destino de referencia, pero en un destino de referencia y en un evento gastronómico a lo largo de todo el año 2014. En definitiva, también, lo que queremos hacer a lo largo de este año 2014 es vincular los grandes eventos también a la gastronomía y lo estamos haciendo a través también de los grandes eventos culturales. En 2014 vamos a tener un gran evento cultural que está aquí la alcaldesa de Aranda de Duero y que agradezco su presencia como es Edades del Hombre en Aranda de Duero bajo el título de Eucaristía, en el corazón de la Ribera del Duero. Yo creo que es importante, estamos trabajando también conjuntamente con el consorcio de la Ribera del Duero, con los empresarios, con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen para poder posicionar, desde luego, este evento cultural y crear un producto especializado en lo cultural y que, desde luego, poder comercializar y tener un gran motor de tracción a través de dos marcas de calidad, Edades del Hombre y Ribera del Duero, y yo creo que lo vamos a conseguir. Pero igualmente vamos a vincular también otros eventos culturales como los festivales internacionales que se celebran en las ciudades Patrimonio, Circo, Fácil o Titirimundi, que también queremos vincularlos de manera importante a la gastronomía. Yo creo que es lo que queremos, estamos preparados, Castilla y León tiene grandes profesionales, tiene producto, tenemos el trabajo y el apoyo del sector hostelero en estas iniciativas que ampara el Plan Estratégico de Turismo Gastronómico, les tenemos a todos ustedes que están hoy aquí, que están deseosos de probar lo que nos están preparando nuestras estrellas Michelin. Termino ya agradeciendo su presencia, invitándoles a descargarse la app CIL Gastronomía y que allí podrán encontrar y disfrutar de esos 365 años, algo menos que nos quedan de este año 2014, de esos casi 300 eventos gastronómicos o celebraciones gastronómicas que se van a celebrar en Castilla y León. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Y nada, nos queda poco para terminar, nada más que agradeceros a todos el haber venido a este evento, además con un éxito de convocatoria increíble, y bueno, invitaros a conocer todo lo que hemos hablado, a que vengáis a Castilla y León, a que veáis esas grandes rutas que tenemos a conocer, las edades del hombre, Naranda, y bueno, Miguel. Yo creo que, bueno, agradeceros lo que ha dicho Antonio a todos vosotros, a la prensa, a la gente, bueno, a la Consejería de Cultura y Turismo, los presidentes de nuestras distintas academias, y bueno, deciros que todo evento tiene un regalito, y aquí vamos a daros un libro y una botellita buena de vino de Rivera del Duero para que disfrutéis, y que hay menos que ya deciros que venga el cóctel, que venga los estrellas Michelin, y que podáis probar nuestros productos y los grandes chefs que hay en Castilla y León. Muchas gracias por todo y un placer. ¿Puede? Vale, muchas gracias.